No le gustó nada. Es como el maledito aplaudía a la Teresita. Perfecto. Mañana será el día de Peter. Madame estará en el directorio hasta la una de la tarde. Y aprovecharemos ese momento para dar la estocada final. ¿Qué haremos? Acercarlo al único lugar que nos asegura perdición y decadencia. La casa de los González. Cuidado como hablas, que ellos son mis amigos. Ay, por favor, Peter. Es solo una forma de hablar. Escúchame, apenas Francesca se vaya, llevaremos al italiano donde los borrachos. Ahí le darán de tomar hasta que quede como una uva. Y cuando ella regrese, encontrará como un borracho pesado y maloliente. ¡Asiento, asiento! ¡Ese, Peter! ¿Y ese milagro? Sí, porque así nomás no tenemos el gusto de tu visita. Así es, tomo asiento, por favor, tomo asiento, tomo asiento. Gracias, muchas gracias. No, pasaba por aquí y dije, voy a ver a mis amigos. Ah, muchas gracias. Y a pedirles un favor. ¿Ah? Ya decía yo. No, lo que pasa es que, mire, el amigo de Madan está un poco aburrido, ¿no? Se siente... ¿Y eso a nosotros qué nos importa? No, porque si conversan con ustedes podríamos hacer un intercambio cultural. Esto no es una guardería, Peter. Yo pongo las chelas. Tráelo nomás a tu amigo, lo vamos a tratar muy bien. Sí, le vamos a mostrar lo mejor de la cultura chupística del Perú, con amor y cariño. ¡Ah, caramba, qué bueno! Este... Ya, le voy a dejar un dinerito. ¿Ya? No, para las chelas. ¡Eh! ¡Perfecto! Y para compensar las horas que no vaga a trabajar. ¡Se agradece! ¡Claro, perfecto! Muy bien, perfecto. Está bien, ¿eh? Está acá, ¿eh? Barbito, mira, encontré esos periódicos viejos. Mira, acá hay unos copiletras para que te... ¡Ay, es justo lo que necesitaba, hijita! ¡Qué bacán! ¡Logil! ¡Dos jocas bien al polvo! Tan temprano van a empezar a tomar... Es que tenemos visitas. Sí, seguro son esas amiguitas. Miren, no sean sinvergüenzas, ¿ah? Si hacen bulla, las voto, ¿ah? Tranquila, que no va a venir una chica. Eh, eh... Solo va a venir el falso Penn Davis. ¿Ah? ¿Qué? ¡Mirror! Él es el amigo de doña Francesca. ¿Qué tiene que hacer acá? Es un intercambio cultural. Así es. Vamos a enseñarle cómo se divierte el verdadero peruano de a pie. No como los pitucos monse con los que vive. Pero... No... ¡Eh, hermanita! Sabemos lo que hacemos. Además, es un favor que nos pidió el pite. Sí. Eh, dojil, rápido. Las chelitas que en cualquier momento viene el italiano. Así es. Lo siento. Pero si mi bebé no quiere ver a ese señor en esta casa, no les voy a vender cerveza. Ya, ya. Pues, Tere. No seas así. Va a estar arriba. Te prometo que no lo vas a sentir. Sí. Dí que sí, pues, hermanita. Además, ¿cuándo los González hemos ido reacios a las visitas extranjeras? Por favor. Bueno, ya, papá. Está bien. Dale las chelas. Pero escúchame. Si ese hombre pregunta por mí, ustedes no me han visto, ¿ah? Uy, ¿quién va a preguntar por ti? No alucines. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te calentó la mitad, papá. Don Luigi, ¿ocupado? No. Sabía que este libro además interesante, muy entretenido. El primer ovni que cayó en la tierra, ¿sabe dónde fue? En mi tierra, en la Sicilia. Caray, no tenía idea. Sí, lo que pasó es que el dictador Mussolini lo ocultó a todo el mundo. Pero hace poco salió a la luz. Mire usted, qué interesante. Vine a avisarle que los vecinos le han preparado un agasajo. Desean compartir unas cervezas con usted. ¿Más qué dice? ¿Agasajo por qué? Porque el Gonzalo es gente muy desprendida y amable. Sobre todo con los visitantes. Ah, en mi ciudad somos igualitos. ¿Cuándo es el divertimento? Ahora mismo. Lo están esperando. Sí, pero no puedo ir con la mano vacía. No se preocupe. Yo le voy a preparar una tabla con los mejores piqueos. Y no hay problema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En serio, Peter, gracias. No hay por qué, no hay por qué. Bueno, permiso, don Luigi. Estoy sorprendido con este país y su calidad humana. Bonísima gente. Las cosas que hacer todavía lo dejo en buenas manos, don Luigi. Permiso. Adelante, adelante, Peter, adelante. Por favor, acompáñenme. La terraza está en el segundo piso. Sí, cómo no. Adiame. Gracias. De nada. Hola, don Gil, ¿cómo está? ¿Se encuentra Yuli? La Yuli sí está en su trabajo. Ni modo, caballero. Tendré que ir a buscarla ahí. Perdón, no te oí. Nada, gracias, don Gil. Cuídese. ¿Para qué la buscas a la Yuli? Mocoso malcriado. Ojalá no esté molestando a la Yulisita. Adelante, adelante. Adelante. Bienvenuti. Buongiorno. Oh, qué bonito. Suena el italiano, ¿no, compadre? ¡Belísimo! ¡Qué lindo! Mira, antes de comenzar al Ibar, queremos hacerte un breve tour por nuestra azotea. Si nos lo permites, claro. Por favor. Ah, compadre, por favor. ¡Cierto, muy cierto! Ese es el cuarto que compartimos Tito y yo. Más conocido como El Cuartucho. Ah, sí. Es un lugar muy cómodo que nos produce paz y tranquilidad. Otro día se lo mostramos. ¿Modelo, por favor, por allá? Sí. Ese lugar es el silo. ¿Silo? Sí, es el baño estilo ecológico. Otro día se lo muestro porque mañana, la matina, me olvidé de desatorarlo. Ah, sí, exacto. A tonadini, a tonadini. Sí, a tonadini. Compadre, por favor. La gentil dama, que ragazza, que nos acompaña en estos momentos, se llama Yulisa. Es la única ragazza que compartimos mi compadre y yo. ¡Muy, te gusta! Buongiorno, qué guapine. Ya, compadre, va. Ah, bueno, y este es nuestro lugar de esparcimiento. Sí, aquí hacemos la parrillini, la polladini, y, bueno, tenemos los muebles y en verano ponemos una pichina para el chalo esparcimiento. Splash, splash, splash. Bono, bono, bono. Tomar asiento, por favor. A gentil, a gentil. Por favor. A gentil, a gentil. Ponerte cómili. Un poco de calor, sí. Ah, sí. Una pregunta. ¿Qué es ese objeto tan particular? Ah, este es nuestro refrigerador ecológico. Sí, es para mantener las chelas bien helenas. Las chelas. El máximo elixir de la vida. La mía cervecini. Ah, birra fría. Sí. Ya que tú lo dices. Vino bocheri. Vino bocheri. Vino bocheri. Dime. El plan está saliendo a la perfección. El fettuccine y cachetón ya está tomando con ellos. Perfecto, Peter. Ahora solo falta que llegue Francesca y lo vea. Así es. Cambio y fuera. De aquí no se ve, pero confío que esos borrachos hagan bien su trabajo. Arriba, abajo, al dentro y para adentro. Y para coronar y... Su respectivo pago a la Pachamama. Inténtalo. Su coronar de... Eh, bravo, bravísimo. Oye, me encanta esta terraza. Tiene una vista impresionante. Ah, es perfección para saber todo el vecindario. Ah, sí. No, yo no lo digo para chusmer el vecindario. Lo digo por el cosmos. Se ve todo el cosmos desde aquí. Ah, el cosmos? Eh, prefiero ver el interior y de mi pasini. Ah, qué buena, compañerini. Falta un poquito, mucho más. Falta... Dígame una cosa. ¿Ustedes conocen esa ciudad que me dijeron que se llama? Chilca, Chilca. ¿Una Chilca? Una ragazza, una Chilca. No, no, ragazza no. Quiero ver la ciudad de Chilca. Ah, tú, tú, tú. ¿Tú quieres ir a la playini? A la playini. Te recomiendes Aguatulce. Aguatulce. Ah, bellísimo. Nosotros te hacemos el tour. Te hacemos el tour. No, 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 yo quiero ir a Chilca porque me han dicho que por ahí se ve mucho OVNI, Objeto Volador, no identificado. Cosumi, Cosumi. Sí, sí, qué, qué facemos. Como te digo, mi estimado Luigi, tenemos un patini que está bien metido en el tema de los extraterrestres y los OVNIs. Y le vamos a contactar y porque seguro tiene algo que ofrecherte. Exacto. Me encantaría mucho, mucho satisfecho si conseguir alguna prueba de los extraterrestres de los OVNIs. No sé, una foto o un video. Certo, certo. Y seguro, seguro lo tendrás. El vero, el verísimo. Sí, sí, sí. Excelente. Excelente. Salud. Viva la Italia. Que soy mi, que soy mi cariari. Gracias, gracias. A sí, tú no, sí. Observadís un platini y boladín. ¿A dónde? Sí, con el margenno ahí. Sentado en el trono. Ahí está jalando y la vaina. Y cae a la tierra. Ya estarán borrachos. Solo veo sus cabezas. Necesito un mejor ángulo. Exacto. Y el olor potifracti. Sí. Y la carnici. Eso. Sigan así. Y el cabezón. Y el cabezón. Y el cabezón también. Cabezón. Eso. Escocho. Que has estrepado mi propiedad. ¡Canute para el gol! ¡Ayúdanos! ¡Arriba de los chiles marcianes! ¡Viva los chiles marcianes! ¡Viva los chiles marcianes! ¡Viva Haití! ¡Viva Haití! ¡Viva los cabezones pequeñitos! ¡Tengo! ¡Ah, Pari! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? No. La tele no me esperó. ¿Ah? ¿Que se fue sola a Gamarra? ¿A Gamarra? Te dije a Gamarra, ¿no? Ah. Sí, lo que pasa es que cambió de opinión. Ah, pero ya tú ya conoces a mi tía como ella. De repente cambia de opinión en un ratito. Te vuelve a Gamarra y te dice para ir a Gamarra. O sea, ya está. Ojalá. Sí, pero... ¿Tienes tanto que te gustaría Gamarra? Uff, me encanta, no sabes. Otro es medio raro, ¿no? Un poquito. Mi amor, mira lo que te traje. ¿Qué? ¿Qué hay? Ahí, ahí, ahí. Hola, Pati. Hola, Aguas, para ti no te traje porque Joel me dijo que ibas a Felipe Juan Interese. No te preocupes, Pati. Yo estoy tan acostumbrado al desprecio que tu cariño me moleste más. ¿Cómo vas a cambiar, eh? Es medio raro, ¿no? Es así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, chico. Espera, no queda nada. Curecita. Sí, chico. Abre, abre, abre. Ah, ¿arroquechuchacho o no? No, arroquechuchacho. ¿Estabas acá? ¿Qué haces? Estoy observando el cielo, a ver si veo algún objeto volatorio no identificado. Luigi, ¿qué te hace pensar que vas a ver un ovni en este cielo? Lo que pasa es que el cielo está muy nublado. Bueno, es la característica del cielo limeño. Gris como panza de burro. Claro, claro. ¿Y ese aparato, de dónde lo sacaste? Lo llevo siempre para donde voy, lo llevo. ¿Ah, sí? Interesante. Ven, ven, acércate, se observa. Maldito italiano mafioso. ¿Cómo se dice te odio en italiano? Te odio. Lo siento, Pito. No quise asustarte. Te odio. A mí, ¿por qué? A ti también te odio. Ay, Pito. A mí, ¿por qué? Ahí está esa gentuza insoportable. ¿Qué pasa? Ah, no, son una amici. Son muy simpáticos y saben mucho de objetos voladores. No, no los veo nada simpáticos. Y aléjate de ellos. Son muy confianzudos y muy sinvergüenzas. Mejor que nos separemos aquí. Nadie puede vernos llegar juntos a las nuevas lomas. Y por favor, Teresa, que no se te escape nada de lo que te hemos contado. No te preocupes. Yo voy a conservar el secreto. Seré una tumba. No voy a decir nada. Gracias, Teresa. Chao, mi amor. Cuídate mucho, mi amor. Ay, Charo. Me siento tan mal. Teresa, tranquila. Tú solo me apoyaste, como todo el resto de la vida. Ya sé, pero ¿cómo lo hemos maltratado todos? ¿Te imaginas cómo me sentí yo de mal cuando Janito lo volvió? Terrible, chica. Ay, Teresita, yo necesito tanto de tu apoyo, de tu sostén. Ay, chica, mi apoyo acá lo tienes. El sostén, no sé. Ay, por Dios. Gracias por hacerme reír, aún en momentos difíciles como el. Ay, Charo, chiqui. Yo también. Ay, Charo, chiqui. Uy, ha quedado abierta la reja. Vamos a cerrarla. ¿Y ese tubo? ¿Qué fue? A ver. Ah, esto es con lo que miran las estrellas. Ya vuelta, ya. A ver. Ay, no veo estrellas. ¿Estás seguro que este es el lugar de la vista? Ah, pero ahí está el Pipis y el Titos. Y el italiano es el Luigi, que tiene cara de un ligunto. Ya vuelta. A ver. Ay, ahí está el Don Gilberto. Ah, pero mira nada más. Hola. Ay, mi Zulimarcita. ¡Zulimar! Ah, después le busco y le explico que mi interés es puramente científico. Ah, ah, ya la voy. Tengo que hacer. Acento. ¿Voy está seguro que aquí se ve el avistamiento? Pero, por favor, inquietud acá. Mi compadre y yo hemos sido abducidos en múltiples ocasiones. Me han dicho Pachacamac. ¡Ciertamente! ¿Come y chilca? No, chilca, alto, piura, caral, marcahuasi, múltiples lugares. Y también Pachacamac está cherca, cherquita. Oh. ¿Podemos llevarte si quieres? ¡Claro! ¿Podemos ir en el Carmelo, nuestro micro? ¡Grande! Más o menos. Lo que me parece magnífico. Ah, sí, sí, sí. También. Solo necesitaríamos cubrir los gastos mínimos de gasolina, peaje, hotel y viáticos. ¿Hoteles? Es que los avistamientos son de noche. ¿Y cuánto costa? ¡Mila euros! ¡Va bene, va bene! ¿Entonces podemos ir en media hora? Sí, voy a buscar el periscopio que lo tengo en la casa de la Francesca y vengo. ¡Ya! ¡Bien! ¡Andamos, andamos! ¡Salute! ¡Salute, salute! ¡Consume la celi, la celi! ¡Andamos, andamos, andamos! ¡Prosedi! No sé en qué anda el italiano maledetto y los microbuseros. Pepe y Tito saben hacerse querer. Sí, claro. ¿Tú de dónde vienes? No te voy a responder. ¡Ay, los misterios, los misterios! ¿Hay algo de comer que no sean tus menjunges? ¡MENJUNGES! ¡MENJUNGES! Ya me ofendiste. Hoy cocinas tú. Permiso. Avante. Me dijo Claudio que te vas de excursión. Sí, me voy a ver los OVNI en el cielo. ¿Y con quién vas? Con unos amichis. Pero regresamos mañana. Mantente comunicado, por favor. No te preocupes, cara mía. ¿Cara mía? Así me decía Mariano. ¡Listo, hermano! ¿Compadre, estaremos llevando suficientes chelas? ¡Y no, bache! Oye, ¿y el italiano no se va a hacer cuando no vea ni Michi de OVnis? Va a estar con tantas chelas encima que va a haber millones, compadre. ¡Si la vieran! ¡Hát gods! ¡Hátulation! ¡A quale! ¡ В olhos lados donat. ¡Eto uno del Own Torio! ¡A만 en su forever! ¡Tro probo! ¡A la pistadento! ¡A andati! ¡Vandarte comidin ! ¡Ey! ¡Venero! ¡Venero! ¡Pigliatini! ¡Venero! 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 ¡PantantNotioè! ¡Tantantios suonanti! Es bueno, es bueno, es bueno, gracias, acento, acento, andate comodi, estamos listos, presto, andamos, vamos, 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 suena los pipales y los cueros, que ya está cantando el sonero, que barbaridad, no he visto un solo plato volador, achi pacha cuando chuchere, como al avistamento de la ballena, no siempre se logra ver, pero para que nuestro viaje no haya sido en vano, ahora vamos a divertirnos en mio micro bucci parrandez, no, 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 no capisco, no, si, tenemos pisco también, chupa pisco, chupa pisco, Bueno, llegamos tres minutos antes. Eres rápido, bueno, para algunas cosas. Gracias por la jamada. ¿Qué? ¿No me la vas a pagar? No, no, era broma. No, no te estoy pagando por esa carrera. Ayer le pedí a Yuli que se inventara lo de los 20 soles para que vayas al polispínico. Te quería ver. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Te he conocido ahora, no es casualidad, parece que nos vimos antes, hoy te debí soñar, acércate sin miedo, ven, me gusta tu forma. ¿Me estás muy bien? Algo bueno tenía que hacer, ¿no? ¿Te gustaría que sigamos saliendo? Sí, sí, me gustaría mucho. ¿A ti? Sí, también, me encantas, la paso muy bien contigo, y eres súper lindo y nada, solo así. Ay, qué roche. Ok. Parece que nos vimos antes, hoy te debí soñar. Bueno, tengo que entrar. Yo me tengo que ir en el instituto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ya te falta mucho para acabar? Me va bien. Eh, me saco buenas notas, sí, sí, me falta como un año para terminar. Pero, yo me metí a estudiar administración porque, no, no olvídalo, no importa. Te metiste por ella. Háblame con confianza. Antes de cualquier cosa me gustaría que seamos amigos. Lo que estoy buscando ahorita es un buen trabajo para poder tener plata, sí. Bueno, pero puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si encuentro un trabajo que me demande más tiempo, entonces voy a tener que elegir. La vida se trata de decisiones. Así parece. Y yo te elegí a ti. Bueno, chao. 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 Ven, ven, ven. Ven que ahora vamos a pasarla bien. No olvídate de todo. Solo báilame y enamorame. Me besó. ¿Qué? Tu primo. ¿Me besó? ¿Pero tú lo besaste a él o él te besó a ti? Él se me mandó. ¿Qué tanto te cuesta creerlo? Discúlpame, pero pensé que iba a tomar más tiempo. ¿Ovidarse de Alesia? Sí, obvio, todavía piensa en ella. Tenía en plena ese futuro y la consideraba el amor de su vida. ¿Y ya no? Ay, qué pesada eres hoy. No quiero que salga lastimada. Bueno, si salgo lastimada es mi culpa. Voy a lavarme las manos. Discúlpame, discúlpame. Amiga, ya, sé que... Sé que te importo y que te preocupas por mí, pero... Ya me dijiste todo lo que me tenías que decir. No te quiero decir, te lo dije. Ay, sé perfectamente que Alesia fue muy importante para Jimmy. Que... Se imaginaban una vida juntos y... Y todo eso, pero... Terminaron y... Y yo quiero aprovechar esa oportunidad. Te deseo, suerte. Yuli. No te lo tomes mal. No es que no creas que tú no puedes enamorar a mi primo, pero... Yo fui testigo de ese amor. Y fue tan bonito que me parece difícil que haya terminado. Pero son muy diferentes. Ella es una pituca engreída y... Y además él no va a poderle dar la vida que ella está acostumbrada. Pero ¿por qué Alesia la tendría que dar? Alesia trabaja. Voy a atender a mis pacientitos. ¿Benjamín? Quiero volver a besarte. ¡Basta! ¡Basta! Tengo otras cosas en que pensar. Dolores es linda. ¿Por qué no intentarlo? Francesca, ya estás desayunando. Ah, sí. Sí, sí. Tengo que ir a la corporación. Tú me llevas, Peter. Cómo no, madame. Ay, ¿no quiere que la lleve yo? Disculpa, Claudio, pero manejas muy mal. Ay, no. Es muy temprano para golpes al ego. Señorita Alesia, ¿qué le traigo a su café? Gracias, Claudio. ¿Y Cris? Ya baja. Está bien, lo noté un poco retraído. Sí, le da por épocas. ¿Tú estás bien? Cada día mejor. Eli. No necesito más de lo que quiero Y que te quede claro que yo nunca pierdo Quiero pensar, quiero respirar Hola, amiga. Adivinaré. Te trajo Benja. ¿Cómo sabes? Se te nota en la cara. ¿Tú qué tal con Jimmy? Muy bien, nos volvimos a besar Y cada vez se siento más cómodo conmigo. Ay, qué bueno, amiga. Bueno, voy a ir a llevarle estos exámenes Al doctor Cortés. Ya, ven. ¿Yuli? Ay, señorita. Alesia. ¿Y su milagrito? Nada, quise pasar a saludarte Antes de ir a Francescas. ¿Cómo estás? Te vi con el chico ese de la discoteca. Ah, Benjamín. Sí, sí, estamos saliendo. ¿Solo están saliendo? Bueno, Benjamín es un gran chico. Nos estamos conociendo. Sigo enamorada de Cristóbal. Pero ya se me va a ir pasando. Yuli, yo quería decirte que... ¡Alesia! Hola. Hola. ¿Tienes planes hoy? ¿Por? No sé, porque podríamos salir los seis. Yuli, Benja, tú y Remo. Remo, ¿no? Y, bueno, y mí y yo. No puedo, tal vez otro día. Chao, Yuli. Cualquier cosa hablamos. Chao. Chao. Bye. Ay, pituca insoportable. Francesca, ¿estás desayunando? Ah, sí. Sí, sí. Tengo que ir a la corporación. Tú me llevas, Peter. Cómo no, madame. Ay, ¿no quiere que la lleve yo? Disculpa, Claudio, pero manejas muy mal. Ay, no. Es muy temprano para golpes al ego. Señorita Alicia, yo le traigo su café. Gracias, Claudio. ¿Y Cris? Ya baja. Está bien, lo noté un poco retraído. Sí, le da por épocas. ¿Tú estás bien? Cada día mejor. Meli. No necesito más de lo que quiero Y que te quede claro que yo nunca pierdo Quiero pensar, quiero respirar Y nada más... Hola, amiga. Adivinaré. Te trajo a Benja. ¿Cómo sabes? Ay, se te nota en la cara. ¿Tú qué tal con Jimmy? Muy bien, nos volvimos a besar Y cada vez se siento más cómodo conmigo. Ay, qué bueno, amiga. Bueno, voy a ir a llevarle estos exámenes Al doctor Cortés. Ya ven. Amiga, divertidísima. Sí, es una loca. En el buen sentido. Me hizo cantar hasta mí, imagínate. No cantas mal. Tú cantas hermoso. Yo tengo muchas cualidades, pero cantar no es una de ellas. ¿Te regresó el dolor? Sí, un poquito. A ver, déjame chequearte nuevamente. ¿Crees que me haya fisurado? No, imposible. No, no podría ni siquiera moverlo. ¿Dónde te duele? Desde que te vi Y yo supe que eras para mí Ven, Cano. Si te digo así Que a ti yo te quiero Que lo que siento por ti es sincero Y es que yo sé Que como tú estás no voy a encontrar Por eso juro que te voy a amar Hasta que envejezcas Yo seré tuyo si estás dispuesta a amarme también Y de mi mano tú puedes... Lo siento, Yuli. No debí hacerlo. No, no, no debiste. Me preocupa faltar el respeto a la casa. Alguien puede venir y pensar Que estamos aprovechando Que estamos solos. Bueno, un poquito sí, ¿no? ¿Te parece una buena manera De agradecerle la confianza? No, perdóname, sí. Fue un comentario estúpido, lo siento. ¿Te estás burlando? No, no, no me estoy burlando. Claro, seguro piensas Que soy una cucufata conservadora Pero ¿sabes qué? En esta casa somos así. Yuli, no me estoy burlando. Esta familia me ha abierto Las puertas de su casa Para que yo pueda decir Mi sueño de ser enfermera. Ey, ey. Te digo que no me estoy burlando, Yuli. Mía foforita eres, ¿no? Cuidado. Un poco sí. Bueno, creo que va a ser mejor que te vayas. Tengo que ir al policlínico. ¿Cómo? ¿No tenías libre hoy? El día, pero ya es tarde. Oh, bueno. Te acompaño. ¿Al policlínico? ¿Puedo? Me tengo que cambiar. Ah, yo te espero. Tranquila. Mejor no. ¿Y si te espero afuera? Estoy bien. Pero... Aquí. Afuera. Gracias por acompañarme hasta acá. ¿A qué hora terminas? Hoy ya tengo turnos a las nueve de la noche. Te recojo. Gracias, pero no es necesario. No, yo sé que no es necesario, pero quiero hacerlo. Preferiría que no. Te puedo mandar un mensajito, llamarte. Ya, no me das mucho la mano. Ah, señales de humo. ¿Ah? Un besito al menos. Chao, Benja. Ay. ¿Y cómo te fue con tus pacientitos? Bien. Le voy a dar el informe al doctor Cortés. Preguntó por ti. ¿Ah? ¿Qué le dijiste? Ah, que estaba distraída pensando en cuándo le ibas a dar otro beso a Benjamín. ¿Qué? Dejaste tu celular, oye, monga. Y por eso tienes que revisar mis mensajes. Oye, 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 oye. Estaba en mis narices y fue inevitable que lo vea. Oye, tampoco te molestes. Oye, ¿qué tal, raza? Yo soy la que debería estar molesta. Siempre te cuento toda mi vida con manzanitas, con dibujitos y tú nunca me cuentas nada. No soy de contar mis cosas. Pero es importante, y no lo digo por chismosa. Lo digo porque, no sé, es bonito contarse, opinar. Además, tú ves cosas que yo no veo y yo veo cosas que tú no ves. Es verdad. Ya, cuenta, pues. Es que me da roche. Ay, ¿y él se mandó seguro? Sí. Pero tú lo provocaste. No, 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 no. ¿Y qué? Se mandó de loco, solo, seguro. Es que estábamos solos en la casa, supongo que eso lo animó. ¿Solos? ¿En qué casa? En la de mi familia. Ok, eso se pone más interesante. A ver, cuenta. Ah, no, no, no. Solamente fue un besito rapidito y después yo me alejé. Bueno, sí, hiciste bien. Además, él se ve que es un poco mayor y que tiene más experiencia en estas cosas. Sí, pero fue muy respetuoso. Ay, qué bueno. Si no me avisa nomás, le mando unas cachetadas. Yo también lo puedo cachetear. No lo dudo. Bueno, ya, cuenta, pues. ¿Qué más pasó? Nada más. Quedaron en volver a verse. En hablar. Bueno, por lo que veo, él se ha quedado con ganas de otro besito. Ya veremos. Bueno, pero cuenta, pues. ¿Qué más sabes de él? ¿Qué te ha contado? Bueno, no mucho. Eso tiene solución. ¿Qué haces? Buscándolo en redes. ¿Dónde está? A ver. Aquí. A ver. Aquí está. Ah, pero solamente tiene fotos de perritos y gatitos. Bueno, al menos ya sabes que le gustan los animales. No, con insultos tan temprano, no, por favor. ¿Qué eres? ¿Estás bien, Tere? Ay, Félix. A ver si la vida es tan injusta. ¡Sulia, Marcita! Oye, te he estado llamando desde ayer y nada. ¿Qué ha pasado? Tú te quieres hacer el loco, ¿no? ¿El loco yo? No, nada que ver. Ay, te vi coqueteando, Félix Panduro. Panduro, no me quieres agarrar de boba. ¿Coqueteando? ¿Yo? Sí, tú. Ayer, cuando estabas con ese aparatico mirando a las chicas. No, la chica se ha cruzado en mi mirada, que es diferente. Ay, mira, no tengo tiempo para tonterías. Pero en un momento, Marcita. En un momento, avise. Su... ¡Familia! ¡Vamos! ¡El desayunito! Uy, no se ve muy bien, tía. Gracias. Gracias. Ay, hijita. Hermano, come tu queso, mira. ¿Por qué esa carita tan triste? No, no estoy triste, papito. Jaimito, anda, pásale la voz a tus tías. Está bien, mamá. A ver, un piso. Oye, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De dónde? De chambear, pues, obvio. Y no, bache. ¿Tan temprano salieron? Somos muy trabajadores, dime. ¿Los? Bueno, siéntense a desayunar. No, ahí nomás. No, ojate en un toque, ¿eh? Gracias, mamá. ¿Qué? Está cansado. Como que son un poco raros, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire en la primera piedra. ¿Ah? ¿Qué? A veces juzgamos a la gente sin saber los motivos que llevaron a esa persona a hacer lo que hizo. O, tía, ¿qué tiene esa? Dejen a la bebé, tranquila. Hoy se ha despertado con ganas de filosofar, pues. Por ejemplo, el coqui. Claro. Él estuvo ahí, al lado de la cama de la charo en la clínica, día y noche acompañándola. ¿Y nosotros qué hicimos? Lo botamos como un perro sarnoso de esta casa. ¿Pero él se burló de mi mamá? Me hizo llorar a mi vieja. Mejor, mejor cambiemos el tema. Sí, por favor, mejor. Ya, a ver. Bueno, ya. Yo voy, yo voy. Ya no quiero comer. Eso te pasa por tomar quemagrasa. Por eso estás... ¡Hola! ¡Julie, te buscan! ¿Tan temprano? Está temprano, mi compadre. ¡Cállate la boca! ¿Estás incomodando a la Julicita? Seguro me quiere acompañar al policlínico. Voy por mis cosas. ¿Bien? ¿Vamos a tomar un heladito? Sí, sí, sí. Ay, me encanta el helado. En sus ojos ya no veo lo mismo. Seguramente no recuerda lo que me dijo ayer. No quiere bailar, ni siquiera está. ¿Estás bien? Acabo de ver a Yuli con el pata de la discoteca. No es la primera vez que los ves, ¿no? Creo que deberías aceptar que están saliendo. Sí, yo también creo. ¿Y cuántos enamorados has tenido? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Ay, normal hablar de eso, ¿no? No, es mi vida privada. Ya, tienes razón. Dos. ¿Dos enamorados? Sí. ¿Historias largas? No. Ay, Yuli, a ti te tengo que sacar todo con cucharita. Ya te dije que soy una chica conservadora. Y no me gusta hablar de mis cosas, y más cuando son experiencias amorosas. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Pero alguna vez estás enamorado? ¿En serio? ¿En serio? Sí, pero no, no pasa nada. ¿Ya ves que no es tan difícil hablar? No sé cómo lo consigues. Tengo mis cositas. Gracias por la confianza. No puedo. No puedo seguir con esto. ¿Qué te pasa, chama? ¿Te sientes bien? No, Solimar, la verdad que me siento muy mal. Pero, ¿no tienes fiebre? Bueno, si te sientes mal, mejor anda a tu casa, descansa, y seguro mañana amaneces mejor. No, Solimar, yo no me voy a sentir bien mañana ni nunca. Extraño mucho a Jimmy. Ah, es eso. No puedo creer que tan rápido me haya cambiado por otra. ¿Qué otra? No me digas que ya está con la enfermerita. Parece que sí. Fui al policlínico a hablar con Julie. La otra no perdió tiempo en sacarme en cara que ya están saliendo. Mira, no vayas a llorar, ¿sí? Porque después se moja la comida. Solimar, ¿te das cuenta? Todo lo que nosotros tuvimos que pasar. Tuvimos que romper barreras, superar los prejuicios. Mantuvimos nuestra relación en secreto. Nos enfrentamos a nuestras familias. ¿Y todo para qué? Fue todo por gusto. Tranquila, mira, mejor anda al baño, lávate tu carita y así te refrescas, ¿sí? Todo va a estar bien, Alicia. Gracias por escucharme. No, de nada. Ay, qué horrible lo que le hicieron. Si a mí me hacen eso, yo me muero. Aquí está su plato, que lo disfrute. ¿Pasó algo, algún problema? Pedí un soufflé y este es su famoso agiaco. Pensé que ya no lo preparaban. Sí, tiene toda la razón. Ya no lo preparamos. Debe haber habido un error. Disculpen. ¿O será que no te lo puedes quitar de la cabeza? Vinimos a celebrar nuestro noviajo. ¿O acaso no podemos? Jimmy. ¡Gracias. 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 No pasa. ¡Niños! No, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Esto no es verdad. Esto no es verdad. ¿Qué pasó, Alicia? ¿Estás bien? No. No, Selimar, creo que me estoy volviendo loca. ¿Qué? Veo a Jimmy en todos lados. Ay, es eso. No te estás volviendo loca, chica. Pasa que cuando uno termina con el enamorado, se obsesiona un poquito y lo ve en todas partes. ¿Pero eso es normal? ¿A ti te pasa? No, a mí nunca me ha pasado algo así. ¿Ves? Porque tú no estás loca, yo sí. Ay, que no estás loca, chica. Sono un poquito obsesionada nada más. ¿Y si te vas a tu casa a descansar? No, 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 no. Estoy bien, ¿sí? No es para tanto. Me voy a refrescar y salgo. Dale, voy. Te dejo. Ok. Ya está. Sí. Jimmy es solo un chico. Nada más. Fue una etapa bonita de tu vida, pero se acabó. Y la vida continúa. ¿Y ese ruido? ¿Habrán ratas? No, no, imposible. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿No puedo tener un poco de privacidad con mi enamorado? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No! ¡Para, pero qué? ¡Pues sale! ¡Quien es mi enamorada! ¡Quien es mi enamorada! ¡Quien es mi enamorada! ¡Quien es mi enamorada! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está locando? ¿Dónde se fue? ¿Me entienden? Nunca me había humillado tanto. ¡La voy a demandar! Ay, no, por favor, no. Pero mire, le mando un tres leches de cortesía. Tengo cinco hijos. ¿Diez y ocho leches, entonces? Bueno, pero rápido. ¡Veloz, Tommy! ¡Veloz! Perdón, 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 perdón. Mira, Lesslie, creo que si te vas a tu casa a descansar, ¿sí? Sí, sí. Voy por los tres leyes. Sí, sí, sí. ¡Qué vergüenza! No, es que, ¿cómo pude perder la cabeza así? No entiendo. Yo, yo pensé que ya había superado a Jimmy hace tiempo, pero ahora sí que estás saliendo con esta... ¡Tipa! ¡Oh! Ay, no, 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 no. Creo que me pase la luz roja. Todo por estar pensando en la dolor es esa. Yo debería olvidarme de los dos de una vez. Eso es lo que tengo que hacer. ¡Auto gris! ¡Estaciones! ¡No, qué salada! Está apurada, señorita. Sí, disculpe, oficial. Lo que pasa es que me distraje por un segundo, nada más. Si venía un auto por la transversal, ese descuido pudo costarle la vida. Lo sé, lo sé. Yo sé que pasarse una luz roja es muy peligroso y le prometo que no va a volver a pasar. Es que, oficial, tengo demasiados problemas. Concéntrese al manejar. Sí. Y olvídese de ese chico, que ya la dejó. Es que, le juro que yo intento sacármelo a Jimmy de la cabeza, pero es que no puedo, no puedo. Espera. ¿Tú cómo sabes qué? Porque ahora Jimmy es mío. ¡Estúpida! ¿Qué te has creído, ah? Mira, te voy a... ¿Qué cosa? Más respeto a la autoridad. Sí, disculpe. Disculpe, disculpe. Disculpe. Disculpe, oficial. No, no, no. No lo conocí. No, no. Perdón. La revista Chivilín ha lanzado su convocatoria y va a calificar a los mejores restaurantes del Perú. No quiero que estemos entre los diez primeros. Quiero ser el número uno. Y yo sé que podemos lograrlo. Para eso, la exigencia va a subir en un mil por ciento. Todo debe ser perfecto. Impecable. Rápido. Así que, el que no esté a la altura, puede dar un paso al costado. ¿Y nos va a subir el sueldo? No. Así no puede, Perú. Pero... Si les estoy pidiendo compromiso absoluto, es porque yo me comprometo con cada uno de ustedes. Quienes se queden conmigo, tendrán participación directa de todas las ganancias. Porque si triunfamos... triunfamos todos. Un, dos, tres, ¡recepta! Vamos a trabajar.